Vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de segundo año de alergia y inmunología clínica. El día de hoy agradezco la asesoría de la doctora Natalia Cuño Ortega por su ayuda para la elaboración de esta sesión. En las sesiones previas habíamos estado hablando acerca de las reacciones adversas a medicamentos. A partir de este momento ya vamos a hablar de ciertos medicamentos en específico. El día de hoy vamos a hablar de la hipersensibilidad a quimioterapéuticos. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, este tipo de medicamentos tienen más de 60 años que se han utilizado y estos fármacos suelen ser únicos y esenciales para el tratamiento de la enfermedad, es decir, del cáncer. ¿Por qué es lo importante? ¿Cuál es su relevancia en el mundo de la alergia? Todos los agentes quimioterapéuticos tienen la posibilidad de inducir alguna reacción de hipersensibilidad y representan la tercera causa principal de anafilaxia mortal inducida por fármacos, al menos en Estados Unidos. Dentro de las causas principales vamos a encontrar cuatro grupos, que son los platinos, los taxanos, las epipodofilotoxinas, que aquí pertenece el etopósido y el tenipósido, y la asparginasa. Por lo tanto, nosotros como alergólogos tenemos una responsabilidad muy importante para realizar un diagnóstico correcto de un efecto adverso alérgico a un citostático o quimioterapéutico, ya que este medicamento suele ser crucial para el tratamiento del paciente y en ocasiones inaplazable. Ahora, aquí les pongo una tablita, está muy padre porque aquí podemos ver cuáles son los principales agentes quimioterapéuticos que nos pueden ocasionar las reacciones de hipersensibilidad. Estos son los cuatro que les mencioné que son las más importantes. De cualquier manera, es relevante que nosotros platiquemos de las demás. Del lado izquierdo podemos ver los agentes alquilantes. ¿Qué pasa aquí? Sí pueden causar reacciones de hipersensibilidad, pero por lo general van a ser leves. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que un grupo de estos pueda llegar a ocasionar reacciones graves en el paciente. Luego tenemos los antracíclicos, que estos también raramente van a ocasionar una reacción grave. Generalmente se van a enfocar únicamente a síntomas cutáneos, al igual que los antimetabolitos. Por último, bueno, acá tenemos los inhibidores de la topoisomerasa, que solamente en casos anecdóticos se ha reportado que presenten hipersensibilidad, al igual que los alcaldes de la vinca. Pero vamos a enfocarnos en esto. Uno serían los que vienen de las enzimas bacterianas. Aquí el principal representante sería la asparginasa, que se utiliza principalmente para la leucemia linfoblástica aguda, que sabemos que es el cáncer más común hematológico en los niños. Y tiene una incidencia que es elevada del 6% hasta el 40% y puede ocasionar reacciones graves en menos de un 10% de los pacientes que la utilizan. Luego tenemos los disruptores del citoesqueleto, que son los taxenos, principalmente paclitaxel y docetaxel, que se utilizan para cáncer de mama, de ovario, de páncreas, de pulmón, próstata, gástrico y cabeza y cuello. Por lo tanto, también representa uno de los grupos más importantes porque sabemos que estos son los cánceres que más van a tener mortalidad a nivel mundial. ¿Y qué pasa? Los taxanos van a tener ciertas características. Una de ellas es que la primera reacción que van a presentar se va a presentar por lo general en la primera o segunda dosis que administremos del medicamento. Y tiene ciertos síntomas característicos en este caso, por ejemplo, dolor de pelvis o de espalda. Luego tenemos a las epipodofilotoxinas, que aquí tenemos al etopósido y al tenipósido, que se utiliza para cáncer de pulmón, linfomas y tiene una incidencia de hasta el 40%. Lo bueno de este tipo de quimioterapéuticos es que las reacciones que va a ocasionar por lo general son leves. Luego tenemos a los platinos, especialmente el carboplatino. Estos van a ser los agentes quimioterapéuticos que más van a ocasionar reacciones de hipersensibilidad. Se utilizan de igual manera para cáncer de pulmón, de ovario, gastrointestinal y cáncer geniturinario. Y pueden tener también una incidencia de más del 40%, especialmente el carboplatino, y pueden ocasionar reacciones graves en menos de un 2%. Y bueno, hasta ahí. Ahora, hablando de la epidemiología, de todos los pacientes que reciben quimioterapia, alrededor de un 5% va a presentar una reacción de hipersensibilidad. Y vamos a clasificarla en diferentes categorías, los que son el grupo de potencialidad alta, potencialidad moderada y potencialidad baja. Afortunadamente, únicamente nos tenemos que enfocar en estos que ya habíamos mencionado, platinos, taxanos, asparginasa y epipodofilotoxinas. Ahora, si hablamos de la epidemiología, como les mencioné, los platinos van a ser los agentes que van a causar con mayor frecuencia las reacciones, especialmente el carboplatino. Este es el principal responsable de las reacciones. Su incidencia aumenta con la exposición, alcanzando incluso más de un 46%. Y algo característico, a diferencia de los taxanos, es que los pacientes que reciben platinos van a presentar la reacción por lo menos después del séptimo u octavo ciclo. Es decir, no en los primeros. Luego tenemos al oxaliplatino, que pueden inducir reacciones de hipersensibilidad alrededor de un 15%. Sin embargo, pues no llegan a ser tan severas. Únicamente menos del 1%. Y por último, el cisplatino, que es culpable únicamente en el 5% de los casos. Luego tenemos a los taxanos. Estos ocasionan reacciones de hipersensibilidad en un 30%. Y algo muy bueno, o bueno, si vaya bueno de los taxanos, es que hasta cierto punto llegan a ser muy nobles, ya que la incidencia puede reducir a menos del 5% si utilizamos una adecuada premedicación. La asparginasa, la incidencia también varía mucho. Ahorita vamos a ver que hay ciertos factores que van a darnos este rango tan elevado, que va de un 6% hasta un 43%. En este caso, la incidencia aumenta después de la cuarta dosis. Y por último, las epipodofilotoxinas, como el toposido y teniposido, la incidencia de igual manera varía de un 6.5% a un 41%. Y como mencionamos, el más del 90% de las reacciones van a ser leves. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Más que nada, esto va un poquito más enfocado a oncología para pensar cuáles son los pacientes que realmente me podrían ocasionar una reacción de hipersensibilidad. De forma inconsistente, se han propuesto diferentes factores de riesgo. Y vamos a ver que, a diferencia de otro tipo de medicamentos, los factores en este tipo de agentes van a ser diferentes. Se ha mencionado que a lo mejor la atopia, reacciones de hipersensibilidad de otro tipo de medicamentos, la edad de los pacientes, el antecedente de mastocitosis o el tipo de cáncer. En la tabla de la derecha podemos ver cuáles realmente sí se han asociado de forma significativa a presentar alguna reacción con estos agentes. La presencia de atopia realmente no se ha asociado, al menos no con taxanos, platinos y asparginasa. La historia de reacción de hipersensibilidad a otras drogas, otros medicamentos, se ha relacionado con taxanos y platinos. La edad, en taxanos menos de 70, platinos menos de 60 años, el género únicamente con los platinos. Sin embargo, los platinos se utilizan de forma muy frecuente para el cáncer de ovario. Eso le podría dar ahí un poquito más de factor de riesgo. El tipo de cáncer no es algo tampoco que se haya establecido como factor de riesgo. ¿Cuáles son los medicamentos más comúnmente involucrados? De los taxanos, como mencionamos, paclitaxel y docetaxel. De los platinos, carboplatino y oxaliplatino y la asparginasa, la preparación que está hecha en base a la E. coli. Y por último, ¿incrementa la severidad o la gravedad? Si tuvimos una reacción previa, sí, lo vamos a ver en los tres, sobre todo aquellas que se encuentran mediadas por IG. Ahora, vamos a ver específicamente cuáles son los factores de riesgo que sí están identificados, vaya. Tenemos en los taxanos, paclitaxel, docetaxel y cabacitaxel. El paclitaxel es el precursor común de los dos. Algo aquí muy interesante es que el problema o lo que va a ocasionar la reacción de hipersensibilidad no es en sí el medicamento, va a ser el vehículo. En caso del paclitaxel, tenemos un solubilizante que es el cremofor L. Este estabilizador está hecho a base de aceite de ricino y se ha visto que es capaz de ocasionar reacciones de hipersensibilidad. Y en caso de docetaxel y cabacitaxel, es el polisorbato 80, que de igual manera conocemos que puede ocasionar la reacción, pero en menor grado o con menor severidad que el cremofor L. Una cosa muy también interesante es que hay algo que se llama napaclitaxel, que es una alternativa. Estas son nanopartículas de paclitaxel que están unidas a albúmina y de cierta manera son menos inmunogénicas. Y se ha visto que incluso si le damos este tipo de medicamento al paciente como una alternativa cuando presentó anafilaxia, ni siquiera tendríamos que dar premedicación porque es muy poca la cantidad de reacciones de hipersensibilidad que va a cambiar. ¿Cuál es el problema? Pues que es más costoso que el paclitaxel. Ahora, la peculiaridad, se los vuelvo a repetir, de los taxanos es que la aparición de la reacción va a ser en la primera o en la segunda infusión. Hay disminución del riesgo de reacción de exposiciones repetidas. No quiero confundirlos en la otra diapositiva. Hablábamos de que aumenta la gravedad. Sin embargo, paclitaxel no todos van a ser mediados por IGE. Por eso es que en ocasiones no va a seguir aumentando la gravedad. Al contrario, entre más infusiones le apliquen al paciente, menos posibilidad de que vaya a ser una reacción de hipersensibilidad. Ahora, puede haber reacciones índice que son inmediatas, moderadas a graves y estas se van a relacionar con tener pruebas cutáneas positivas. Esto nos habla de que este tipo de reacciones sí son mediadas por IGE. Y por último, se observa reactividad cruzada entre paclitaxel y docetaxel, sobre todo en pacientes con C.A. de mamá y ovario. Entonces, si en mi paciente hizo alguna reacción con paclitaxel, existe la posibilidad o sería un factor de riesgo que yo utilice otro taxano como el docetaxel para que me vuelva a hacer la reacción. De los platinos, ya vimos que no existe relación en cuanto a la atopia o la reacción de hipersensibilidad a otro tipo de fármacos cuando los comparamos con las sales de platino. ¿Qué es importante? Su factor de riesgo es que es el medicamento quimioterapéutico más involucrado en las reacciones de hipersensibilidad. Y aquí sí es muy importante el antecedente de reacciones previas. Tiene un riesgo cuatro veces mayor de reacción de hipersensibilidad si ya la presentó en una ocasión y esta reacción se va a volver más grave conforme sigamos reexponiendo al paciente porque los platinos son los que más van a estar mediados por IGE. Ya está sensibilizado, cada que el paciente se vuelve a poner en contacto con este alérgeno, la reacción puede ser más grave. Ahora, hablando de la gravedad de la reacción, aquí hay como diferencias en cuanto a las opiniones de los autores porque algunos dicen que la gravedad de la reacción inicial pareciera no predecir una verdadera reacción de hipersensibilidad. Pero hay otros autores que nos dicen que si el paciente se presentó con un cambio en la presión arterial, sobre todo de hipotensión, tuvo afectación cardiovascular, es un muy buen predictor clínico para decir que es una reacción grave y que se va a seguir presentando. También los síntomas cutáneos o gastrointestinales se han relacionado con un mayor riesgo de tener una reacción de hipersensibilidad en el futuro. Aquí, número de aplicaciones, aquí sí va a ser importante, a diferencia del paclitaxel, ya que si nosotros tenemos un régimen repetido de más de 12 meses utilizando el carboplatino, hay un mayor riesgo de hipersensibilidad. También un factor de riesgo para los pacientes con cáncer de mama son aquellas portadores de las mutaciones BCRA1 y 2, ya que éstas tienen más riesgo de tener una reacción al carboplatino. Entonces, si ya las tienen identificadas, sabemos que pueden ser ellas. Y por último, los factores de riesgo durante la desensibilización. El problema con los platinos, como les menciono, es que están mediadas por IgE. Por lo tanto, si tiene una prueba cutánea positiva, para mí es un factor predictor de que si le realizo una desensibilización, mi paciente puede presentar una reacción durante la misma. Continuamos con la asparginasa. Los principales factores de riesgo más importantes va a ser principalmente el tipo de asparginasa que es. Tenemos tres tipos. El eunase, que es la que está hecha a base de E. coli, es la que más utilizamos. Sin embargo, es la que más se relaciona con las reacciones. También tenemos la PEG asparginasa y la que está derivada de la erguinia. ¿Qué pasa? Pues es la más barata, ¿no? Entonces, es la que más vamos a utilizar. Otra cosa es la administración intravenosa. Si hacemos una comparación, los pacientes que están recibiendo este medicamento por vía intravenosa van a presentar reacciones hasta en un 15%. Y si se aplica por vía intramuscular o subcutánea, las reacciones disminuyen hasta un 3%. Por lo tanto, pues va a ser muy importante. Otra cosa es el intervalo prolongado entre las diferentes administraciones de la quimioterapia. Es decir, un paciente tiene mayor riesgo si los intervalos entre la administración son prolongados, a diferencia de que si la administración fuera diaria. Y por último, este sí tiene una asociación genética con el alelo HLA-BRB1-0701. En cuanto al etopósido y al tenipósido, aquí sí es importante el tipo de cáncer, ya que se ha visto que en los pacientes con neuroblastoma la incidencia va a aumentar hasta un 13%. Estos pacientes generalmente reaccionan en la primera o en la segunda exposición al medicamento y es más común que lo presenten con tenipósido. Y se cree que las reacciones también se deben al vehículo, porque también contienen el Cremofor-L, que vimos que es un solubilizante, y se ha visto que en pacientes que se utiliza el etopósido por vía oral no han llegado a presentar realmente reacciones de hipersensibilidad. Ahora, esta es una imagen, yo creo que define lo más bonito de la alergia, que son los fenotipos y los endotipos de la anafilaxia. Y de esta manera nosotros podemos comprender principalmente por qué un paciente va a tener tal o cual síntoma. Ahora, tenemos la anafilaxia que va a ser mediada por un tipo 1, que puede ser por IgE o no por IgE. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo más común sabemos que tenemos un antígeno, va a haber entrecruzamiento, bueno, va a haber producción de IgE, va a haber entrecruzamiento, activa la célula cebada o mastocito y va a producir la degranulación y liberación de mediadores. Pero también puede ser activada por IgG, también puede ser activada por ciertos receptores como el KIT o el receptor X2 acoplado a proteína G, asociado a más, que es el MRXGPRX2. Todo esto va a provocar la liberación de las sustancias ya conocidas y nos va a producir los síntomas más característicos que nosotros sabemos que son de alergia. Enroquecimiento, prurito, urticaria, opresión o sensación de cuerpo extraño en garganta, disnea, dolor de espalda, náusea, vómito, diarrea, colapso o colapso cardiovascular. Pero no es la única manera en que se puede producir una anafilaxia, tenemos otras vías. Otra sería la relacionada a citocinas, en este caso ciertos medicamentos, específicamente la quimioterapia y los anticuerpos monoclonales, van a ser capaces de activar a ciertas células como las células T, los macrófagos o los monocitos, y van a hacer que se liberen ciertas citocinas inflamatorias. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta. Y estas nos van a dar síntomas muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Estos pacientes se van a manifestar con fiebre, con escalofríos, con rigores, náuseas, dolor, dolor de cabeza, hipertensión o desaturación de oxígeno. El mecanismo también puede ser mixto, es decir, por medio de un tipo 1 combinado con una relacionada a citocinas, y también se puede presentar en quimioterapias o anticuerpos monoclonales, y en este caso vamos a tener una combinación de los dos síntomas. Y por último, aquellos que están mediados por el complemento, que también pueden ser algunos tipos de quimioterapias que van a producir la liberación de anafilotoxinas como C3A y C5A, que van a venir a activar al mastocito de forma directa y producir la liberación de los mediadores preformados como histamina o triptasa, entre otros, y producirnos síntomas como hipotensión o desaturación de oxígeno. Ahora, los taxanos. Se describen dos tipos de mecanismos. El principal o el que es más común es aquel que es activado directamente por el complemento. Como les mencionaba, se liberan las anafilotoxinas y van a producir la activación del mastocito. ¿Qué lo puede activar o qué puede liberar esas anafilotoxinas? El cremofor-L, que sabemos que es el solubilizante, el polisorbato-80, algún otro agente emulsionante añadido a la formulación, o incluso fracciones del taxano. Y también, en menor cantidad, pero sí se puede, va a ser producido por un mecanismo de tipo IgE o IgG, que estos dos anticuerpos serían los encargados de activar a la célula para la liberación de mediadores. ¿Por qué sabemos que esto puede ser cierto? Porque hay pacientes que tienen pruebas cutáneas positivas que nos hablan de que sí fue un mecanismo mediado por IgE. Ahora, si recuerdan, o para que se les quede un poquito más grabado, el 95% de los pacientes van a reaccionar en la primera o en la segunda infusión. ¿Por qué? Esto nos habla de que nuestro paciente ya estaba sensibilizado previamente. Y hay una hipótesis en donde se pueden aislar moléculas del polen, del tejo, del taxus vacata, que es de donde se saca esta quimioterapia, y también del árbol del avellano o en sí el fruto seco que es el avellano, y nos puede producir esta sensibilización ambiental del paciente. Esta es una tesis del año pasado que hizo la doctora Alejandra Canel, en donde evaluaron ciertos factores de riesgo como la atopia y evaluaron el perfil de sensibilización a alérgenos tanto alimentarios como a aeroalérgenos en los pacientes que tenían hipersensibilidad al pacritaxel. ¿Qué fue lo que pudimos encontrar en esta tabla? La mayoría de los pacientes se encontraba sensibilizado al juglans, posteriormente al anus, al anus, funíperus, cupressus, cedrus y pinus, y de los alérgenos alimentarios al pistache y a la avellana. Esto concordante con lo que nos dice la literatura de que hay pacientes que sí están sensibilizados y que por eso tendrían la posibilidad de desarrollar una reacción. Los platinos, pues, se cree que este tipo de medicamentos o estas reacciones se van a desencadenar por hipersensibilidad por IgE o tipo 1. ¿Por qué? Porque los síntomas que presentan los pacientes son cuadros clínicos muy similares a las reacciones de tipo 1. Es necesario que el paciente tenga una exposición previa, por eso no se presentan en los primeros ciclos, es decir, se presentan después del séptimo o el octavo ciclo. El retratamiento con el fármaco es un desencadenante para que se estimule el sistema inmunológico para que se produzca la reacción y existe un gran porcentaje de pacientes que van a tener pruebas cutáneas positivas. También se ha visto que hay conversión de las pruebas cutáneas posterior a la reexposición al medicamento, lo que nos habla de que hubo una sensibilización y ahora sí el paciente llegó a una fase activa. Y también se ha identificado IgE específica que experimentaron reacciones de hipersensibilidad a sales de platinos, específicamente el oxaliplatinos. También se habla de reacciones tardías mediadas por células T, sin embargo, estas solo son anecdóticas y realmente no tiene como una importancia clínica, vaya. Luego tenemos a la asparginasa, esta está derivada de una proteasa polipeptídica bacteriana y aquí también va a haber varios mecanismos que van a interferir. Una de ellas puede ser por un tipo 1 mediada por IgE, pero también puede estar mediada por IgG o IgM o incluso el complemento. ¿Por qué decimos que por IgE? Porque también hay pacientes que llegan a presentar pruebas cutáneas positivas. La mayoría de las reacciones se presentan en la primera hora, sin embargo, también se han descrito algunas reacciones tardías. Sin embargo, el mecanismo no se comprende del todo. Y por último, las epipodofilotoxinas, que también tienen mecanismos tanto inmunológicos como no inmunológicos y se cree que se debe al solubilizante que ya habíamos hablado, que es el cremofor-L y el polisorbato. Y lo que decíamos que el etoposido oral no se hace a reacciones de hipersensibilidad, lo que sugiere que el solubilizante va a ser el causante de este problema. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, ya vimos de acuerdo a los fenotipos y los endotipos que vamos a tener una gran variedad de síntomas clínicos diferentes y es muy importante que lo sepamos identificar. ¿Por qué? Porque el hecho de que mi paciente no haya presentado una anafilaxia como yo la conozco, no significa que no esté teniendo esta reacción. Sobre todo, vamos a tomar en cuenta los síntomas como más atípicos, dolor de espalda, dolor de pecho, la fiebre, los rigores, los escalofríos, para tener en cuenta en este tipo de medicamentos quimioterapéuticos. Para nosotros poder clasificar la anafilaxia o la reacción de hipersensibilidad, vamos a utilizar la clasificación de Brown, que se basa en las características clínicas y la gravedad de la anafilaxia y la clasifica en estos tres grados. Leve, cuando únicamente está involucrado piel y tejidos subcutáneos o mucosas, eritema, urticaria, edema o angiodema. Moderado, cuando ya se agrega otro sistema, sugiere afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal. Y por último, aquella que ya afecta el sistema cardiovascular o respiratorio más grave, hipoxipotensión, compromiso neurológico de saturación de oxígeno, pérdida del conocimiento. Cuando ocurren las reacciones, ya vimos que pueden ocurrir al momento de las primeras horas después de la infusión o incluso después, o horas después de que se administró el medicamento. Es posible que las reacciones que no son inmediatas se vayan a presentar algunas horas o incluso días después de que administramos el medicamento. Por lo tanto, siempre de igual manera pensar que podía ser el culpable la quimioterapia. Las manifestaciones clínicas más comunes son las cutáneas, afortunadamente, seguido de la afectación de la vía respiratoria y gastrointestinal que prosiguen a este tipo de reacciones cutáneas iniciales. Y cuando se presentan los síntomas atípicos, escalofríos y fiebre, sobre todo con anticuerpos monoclonales, dolor de espalda, pecho e hipertensión con los taxanos. Ahora, las pruebas cutáneas. ¿Las vamos a hacer en todos los pacientes? Realmente no. Porque solamente van a ser útiles para algunos fármacos, aquellos que sospechamos que sí tienen un mecanismo mediado por IGE. Sobre todo los platinos y en menor cantidad los taxanos, como paclitaxel y docetaxel. Los objetivos principales de que yo realice unas pruebas cutáneas son para el diagnóstico, prevención, estratificación del riesgo y evaluación de la reactividad cruzada entre los medicamentos. En el carboplatino, hasta el 100% de los pacientes que tuvieron una reacción grave van a tener pruebas cutáneas positivas. Y en el oxaliplatino, la positividad oscila entre el 26 al 100%, de acuerdo al tipo de reacción. ¿Cómo lo voy a estratificar? Si tengo un paciente que tuvo una prueba cutánea positiva, tiene más posibilidades de que tenga una reacción de hipersensibilidad si yo decido desensibilizarla. Y en cuanto a la evaluación cruzada, puede ocurrir principalmente con medicamentos que son parte de los platinos. Se han descrito reacciones graves a cisplatino y oxaliplatino en un paciente que me presentó reacción a carboplatino. Es decir, en algún momento mi paciente tuvo carboplatino y después yo se lo quiero cambiar por otro. Existe la posibilidad de que vaya a ser la misma reacción grave. Y algo interesante es que la reactividad es muy baja del cisplatino con otras sales del platino, lo que nos daría la posibilidad de utilizar este tipo de medicamento en caso de que fuera necesario. ¿Cuándo voy a realizar las pruebas? Lo ideal es que sea de cuatro a seis semanas después de que el paciente haya presentado la reacción alérgica. Y en este cuadro de la derecha les pongo cuáles son las diluciones óptimas a las concentraciones no irritantes por si en algún momento alguien quisiera realizar una desensibilización. En realidad los Prick-Test, ya saben que siempre las hacemos como uno a uno, únicamente Paclitaxel está sugerida que se haga uno en diez y por lo general las intradérmicas uno en cien y uno en diez, a diferencia del Paclitaxel que también recomienda empezar con una dilución de uno en mil. Prueba de provocación de fármacos. Sabemos que como todo en la alergia, este va a ser el estándar de oro. Es una herramienta útil para descartar la hipersensibilidad en pacientes que reciben o están recibiendo más de una quimioterapia. También para confirmar la tolerancia a fármacos alternativos con reacción cruzada y también para evitarle al paciente someterlo a una desensibilización si realmente no es hipersensible o no está sensibilizado. ¿Cuál es el problema? Como siempre los riesgos inherentes a realizar este tipo de pruebas y por último es que no existe estandarización universal en cuanto a un protocolo que nos diga vas a hacer la prueba de esta manera. Pruebas in vitro. Tenemos la IG específica, pero solamente se ha reportado casi todo para los platinos, específicamente el oxaliplatino. Aquí tenemos varios estudios, cada uno de los cuadritos. En el primero vemos especificidades muy altas, es decir, sí me detecta enfermos, pero la sensibilidad es baja. En este estudio, de igual manera 75-75, en este estudio del oxaliplatino 51 contra 71 y solamente hay un estudio que habla de la IG específica para carboplatino que de igual manera le da sensibilidad y especificidad del 75%. Para los taxanos solamente hay un caso de IG específica reportada para alguno de ellos. Por lo tanto, unas pruebas cutáneas positivas y una IG específica positiva sería una muy buena herramienta diagnóstica para yo saber que mi paciente tiene una hipersensibilidad a los platinos. Otra prueba in vitro puede ser la triptasa sérica. Los pacientes que han tenido reacciones a carboplatino han mostrado elevaciones elevadas en cuanto a la concentración de la triptasa. También se ha visto en reacciones que no son mediadas por IG. Es decir, en aquellos pacientes que tienen pruebas cutáneas negativas, específicamente en los taxanos y en los anticuerpos monoclonales. ¿Cuál sería la relevancia para que yo tome una triptasa? Principalmente para determinar el mecanismo de reacción de hipersensibilidad. Porque si yo tengo una triptasa elevada, me está hablando de que sí hubo una activación del mastocito o vasófilo para que se degranularan este tipo de mediadores. Y de esta manera me puede ayudar a determinar la indicación para saber si de sensibilizar a mi paciente está correcto o no. Y existen otros marcadores que también podríamos utilizar. Vaya, es mucho más difícil. Pero también se pudieran tomar niveles de interferón gamma, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10. Porque son las principales citocinas que van a participar en esta tormenta. Que también me podrían hablar de otro tipo de mecanismo de anafilaxia de los quimioterapéuticos. Otra es la prueba de activación de vasófilos. Esta únicamente se ha utilizado como herramienta diagnóstica para los platinos, sin embargo, en casos bastante limitados. Ahora, el enfoque terapéutico. Como alergólogos, la verdad es que no vamos a estar presentes cuando se den las reacciones iniciales. Ya que este tipo de reacciones generalmente se van a dar en los entornos de oncologías o en clínicas ambulatorias. Pero vamos a recibir la llamada de que el paciente está presentando ciertos síntomas. ¿Cuál es nuestro papel fundamental? Liderar una colaboración institucional multidisciplinaria para el adecuado manejo de este tipo de pacientes que son de alta complejidad. Es decir, mantener un vínculo con estos pacientes para nosotros capacitarlos para que se detecten este tipo de reacciones y presensibilidad. El abordaje terapéutico va a ser hacer uso de herramientas específicas para que podamos clasificar al paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer con estas herramientas o diagnóstico in vitro y in vivo? Y el empoderamiento del paciente. ¿Cómo vamos a hacer sentir al paciente seguro? Principalmente con las indicaciones que nos dé el oncólogo de cuál sería la quimioterapia más adecuada para él y la evaluación por parte de nosotros acerca del riesgo de darle o no este tipo de quimioterapia. Bueno, esto también es muy interesante. Si yo ya tuve una reacción de hipersensibilidad a la quimioterapia, ¿qué puedo hacer? Uno, lo premedico. Dos, lo desensibilizo. O tres, cambio por una alternativa. Desde el inicio, si existe la posibilidad de cambiar el medicamento, me iría por esta primera opción. Si no, nos iríamos después a las premedicaciones. Que si bien no me va a prevenir una anafilaxia, sí va a disminuir la gravedad de la reacción, sobre todo con los taxanos. Este es un estudio que evaluó pacientes que no se les dio premedicación en donde el porcentaje de reacciones iba de un 25 a un 42%. A diferencia de pacientes que sí se premedicaron, que esta prevalencia disminuye del 10 al 20% de los pacientes. Y mucho más importante, que las reacciones graves se reducen del 2 al 4%. ¿De qué me habla esto? De que la premedicación sí tiene un papel muy importante para prevenir y reducir las reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué medicamentos voy a utilizar? Antihistamínicos, corticoesteroides y líquidos intravenosos. Broncohidratador y oxígeno sería principalmente para tratar los síntomas que ya se producieron. Ok. La vez pasada hablábamos de qué tipo de medicamentos se van a utilizar como premedicación, porque normalmente estamos acostumbrados a únicamente utilizar antihistamínicos o corticoesteroides. ¿Cuál sería el papel de los antihistamínicos? Inhibir al H1 o al H2. Principalmente, pues, inhibir las funciones de la histamina, que podría ser disminuir o inhibir la contracción del músculo liso respiratorio o gastrointestinal, disminuir la vasodilatación periférica y la permeabilidad vascular. En el caso de los corticoesteroides, estos tienen la capacidad de inhibir las principales funciones de muchas de las células inmunológicas y de esta manera hacer que no se dé esta cascada proinflamatoria. Luego, también tenemos los antileucotrienos, que sabemos que nos van a bloquear la producción de este tipo de mediadores que están involucrados sobre todo en la producción de síntomas respiratorios. Aquí tenemos Montelucas, Zafir Lucas, entre otros. También tenemos el uso de líquidos intravenosos. Esto principalmente sería para disminuir o diluir la cantidad de antígeno que se encuentra circulante en el paciente. También mejora la diuresis y, por ende, la depuración del medicamento. Y, por último, los AINES. ¿Por qué? Porque sabemos que las prostaglandinas pertenecen al mecanismo de los lípidos que están basados en la cascada del ácido araquidónico mediada por la ciclooxigenasa, ya sea COX-1 o COX-2. Vamos a tener como producción final las prostaglandinas. Y, utilizando AINES, pues bloquearíamos esta cascada para que no se dé toda la cascada de la inflamación. Sin embargo, también las prostaglandinas se podrían o se pueden liberar a través de la activación de los mastocitos como mediadores, formadores de NOV. La premedicación para los taxanos específicamente, si nos hablan y nos dicen, bueno, ¿cómo puedes premedicar a mi paciente que ya tuvo una reacción? Tenemos dos tipos de protocolos en cuanto al uso de esteroides. En el primero, es uno de un solo paso que se llama simplificado, donde utilizamos dexametasona 20 miligramos, dosis única intravenosa, de 30 a 60 minutos antes de aplicar la infusión del paclitaxel. Este se ha utilizado con éxito por varios grupos y tiene una importante reducción de las reacciones de impersensibilidad. También tenemos el protocolo de dos dosis de dexametasona, que se utilizarían 20 miligramos 12 y 6 horas antes de la infusión de paclitaxel. Y se ha visto en un estudio retrospectivo que hay una tasa inferior de reacciones de impersensibilidad si la comparamos con solamente utilizar una dosis. Si tenemos que elegir en estas dos, esta sería la mejor. Pero también podemos utilizar la combinación de corticosteroides con bloqueadores H1, H2 antihistamínicos, que sería el protocolo de dos pasos de la dexametasona, más bloqueadores H1, que podría ser difenidramina 50 miligramos, bloqueadores H2, simetidina o ranitidina, 30 a 60 minutos antes de aplicar el taxano. Y también hay una reducción muy drástica de las reacciones de hipersensibilidad. En caso del 12-taxel, el protocolo que se recomienda es el uso de dexametasona oral tres días antes. Vamos a comenzar un día antes de la quimioterapia, el día de la quimioterapia, y un día después, administrando 8 miligramos cada 12 horas. En cuanto a los platinos, realmente no se recomienda o no todos los centros utilizan una premedicación como estandarizada antes de utilizar los platinos, porque hay una falta de régimen que prevenga con éxito las reacciones que son mediadas por IgE, como hablábamos de los platinos. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En disminuir las reacciones que el paciente ya presentó. Lo más característico es que estos pacientes tengan pruritos, sobre todo en palmas y plantas de los pies, sofocos, urticaria manifiesta, que tengan, si progresan, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipotensión, desaturación, náusea, distensión abdominal o diarrea, y las reacciones retardadas que vimos que se pueden presentar en una pequeña cantidad, como edema facial, petequias, prurito, eritema o alguna reacción escutánea severa con descamación. Para esto, pues, utilizaríamos ya sea esteroide, antihistamínico, broncohidratador, líquido intravenoso o bloqueadores de tipo H2. No sé si se han fijado que muchos pacientes tienen los dos juntos, que se administra paclitaxel y luego se administra carboplatino como parte de su esquema normal de quimioterapia. ¿Cómo voy a saber cuál de los dos me ocasionó el problema? Por lo general, como les digo, el paclitaxel presenta las reacciones en la primera infusión, sobre todo durante los primeros minutos. Pero existe la posibilidad de que se administre paclitaxel y luego haga la reacción cuando tiene el carboplatino, que sería lo indicado que podríamos recomendarle a los médicos oncólogos que se divida o que se administre en dos días consecutivos para poder realmente evaluar cuáles son las manifestaciones clínicas que está ocasionando cada uno de los medicamentos. La asparginasa, bueno, aquí no se ve poquito, pero bueno, como les decía, hay tres formulaciones, la que es derivada de Escherichia coli, la erguiña y la PEG asparginasa. La Escherichia coli es la que más nos va a ocasionar el problema, entonces tenemos que tener ya en cuenta que si le están administrando el EUNASE, pues es más posible que se haya sido la asparginasa. Las reacciones de la asparginasa generalmente va a ser eritema transitorio y localizado o erupción cutánea en el sitio de aplicación, que es lo que hemos visto con los pacientitos de aquí. Si progresa, el paciente puede avanzar hacia una anafilaxia potencialmente mortal caracterizada por disnea, laringuespasmo, broncoespasmo, prurito, erupción cutánea, orticaria, engema y potencia. Y las reacciones retardadas que también se pueden presentar en este grupo de medicamentos van a ser más comunes si utilizamos la PGE asparginasa. ¿Cuál sería el esquema recomendado de premedicación? Utilizar antihistamínicos ya sea H1 o H2 para acetamol, esteroides, 30 minutos antes de indicar la infusión de la asparginasa. Y se ha visto que se disminuyen las reacciones de hipersensibilidad desde un 17 hasta un 5.9%, además de que también va a disminuir drásticamente los efectos adversos del medicamento. En cuanto a las epipodofilotoxinas, el tiempo en que se presenta la reacción puede variar, puede ocurrir desde que se hayan infundido algunos pocos miligramos hasta incluso horas después de que ya se administró el medicamento. Las reacciones más comunes angioedema, malestar torácico, broncoespasmo o hipotensión. Y también se puede darle una premedicación con el uso de glucocorticoides antihistamínicos, podemos disminuir la velocidad de la infusión y si tenemos como alguna reacción que sea compatible con estos síntomas que acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles son los mejores antihistamínicos o qué me recomendarían utilizar, qué recomendaríamos utilizar en el paciente? En el artículo nos dice que los más utilizados son la difenidramina, la cetiricina, la famotidina y la ranitidina. ¿Por qué? Probablemente porque en su centro sea como que lo que esté más disponible. Aquí en nuestro hospital sabemos que lo único que tenemos disponible son algunos H1 de primera generación, casi no tenemos acceso a los tipos de H2, pero tenemos que ver también cuáles son los efectos que le van a ocasionar a mi paciente. Los menos sedantes serían los derivados de las piperidinas, doratadina, deloratadina, fixofenadina, rupatadina y bilastina. ¿Cómo voy a elegir el mejor antihistamínico para mi paciente? Primeramente, ver si necesita algún tipo de ajuste de acuerdo a si mi paciente tiene alguna alteración hepática o renal y también debido al tipo de efectos secundarios, sobre todo si voy a utilizar en un niño, lo ideal sería no utilizar uno de primera generación para no sedarlo. Otro tipo de medicamento que podemos recomendar a los pacientes, como vimos, son los antileucotrienos. Puede ser montelucas, 10 miligramos, o safirucas, 20 miligramos cada 24 horas. El cileutón, 600 miligramos 30 minutos antes. Se utiliza únicamente para reacciones respiratorias que son refractarias. Se ha visto que tiene como una buena función en este. Se administra un día antes de la quimioterapia y durante la quimioterapia y tiene resultados bastante prometedores, sobre todo en pacientes que tienen síntomas respiratorios como la opresión en el pecho. Luego tenemos los aines. Ah, bueno, los antileucotrinos de preferencia se utilizan en combinación con antihistamínicos. Luego los aines podemos utilizar ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, quetorolaco, y sobre todo si los combinamos con el Montelucas vamos a asegurarnos de que se bloquee la vía de la ciudad araquidónico y nos va a prevenir ciertos síntomas específicos como los sofocos. También, por ejemplo, en pacientes que presentan fiebre, también se puede utilizar el paracetamol como una vía de premedicación. Y por último, la hidratación intravenosa, como les mencioné, ayuda a diluir antígenos, liberación de mediadores, mejora diudresis y mejora de depuración. Con esto, reducimos incidencia y gravedad de las reacciones de hipersensibilidad. Otro tipo de medicamentos a los que yo creo que no estamos acostumbrados son los opiáceos, que se puede utilizar en este caso la meperidina, que son útiles en los pacientes que presentan escalofríos secundario a una liberación de citocinas. Y el protocolo de disminuir la infusión y reducir la dosis, también se ha visto que reduce la gravedad de las reacciones de hipersensibilidad, ya que minimiza la cantidad del antígeno y controla la liberación de todos estos mediadores que nos van a ocasionar los problemas. Ahora, si el paciente me presentó una reacción retardada, lo más importante es que yo detecte que no sea un SCAR, porque si el paciente tiene alguna reacción alérgica cutánea grave, es una contraindicación absoluta para que se vuelva a utilizar el quimioterapéutico. En este momento no podemos utilizar o ofrecer desensibilización ni premedicación, se tiene que cambiar el medicamento. En este caso, si el paciente presenta un DRES, una necrolisis epidérmica tóxica, un Steven Johnson o una HEP. Si el paciente únicamente, bueno, en este caso es un DRES, si el paciente únicamente presenta una erupción maculopapular y no tiene otra alternativa, ¿qué puedo hacer? Bueno, le puedo ofrecer un curso de esteroides que comienza el día de la infusión y lo voy a administrar de tres a siete días de acuerdo a la gravedad de la reacción que presentó mi paciente y de cómo esté respondiendo al uso de este. También se puede utilizar esta pequeña dosis de esteroide como premedicación para permitir la reexposición al mismo agente. Es decir, ya le quiero completar la dosis que está teniendo, pero se lo quiero volver a poner, lo premedico con corticoesteroides. Si mi paciente ya lo clasifiqué y tuvo una reacción con síntomas leves a moderados, lo primero que voy a hacer como en todas las reacciones va a ser evaluar o hacer el ABC, evaluar respiración, vía respiratorias y circulación. En caso de que mi paciente esté bien, puedo pensar en reiniciar la infusión después de que ya resolví el tratamiento sintomático. Si mi paciente únicamente presentó un rash, le doy un antihistamínico, mejora y puedo pensar en reanudarlo. Sobre todo esto pasa con los taxanos y únicamente podríamos recomendar que la velocidad de infusión sea más lenta. Pero si mi paciente presentó una reacción grave que puso en riesgo la vida, lo importante es detener la infusión en ese momento y una vez que el evento agudo ya pasó, podríamos considerar el tema de la reexposición. En realidad no es algo que se haga. En este caso tendríamos que considerar la desensibilización. ¿Qué vamos a ver? Depende del fármaco, gravedad, tipo de cáncer, intención del tratamiento, si es paliativo o curativo y si existe alguna alternativa. Si no existe, le puedo ofrecer desensibilización al paciente. Y bueno, este es el proceso de desensibilización. Es algo que a mí me llamó la atención porque es algo que no había comprendido como del todo. Del lado izquierdo tenemos lo que normalmente pasaría si un paciente se está exponiendo a un alérgeno, vaya, que está sensibilizado. ¿Qué va a ser lo que va a pasar? Primeramente vamos a tener el antígeno va a llegar, va a ser entrecruzamiento con la IgE y su receptor de alta afinidad y va a producir que se internalice el antígeno y van a empezar a cambiar ciertas cosas por la membrana celular. En este caso va a haber entrada de calcio, lo que va a permitir que haya esta degranulación de los gránulos del mastocito y de esta manera se produzcan todos los síntomas. Aquí triptasa, histamina, liberación de citocinas, entre otros. ¿Qué pasa con la desensibilización? Si yo le doy una cantidad subóptima a mi paciente, voy a producir como ciertos cambios a nivel de la membrana celular, por así decirlo, la voy a recubrir y voy a producir un reordenamiento de estas células, lo que va a hacer que no se internalice el antígeno y por ende no hay estos cambios en el paso del calcio hacia dentro de la célula y no se produzca el proceso de degranulación. De esta manera mi paciente ya no presentaría en teoría estos síntomas. Por lo tanto, básicamente los mecanismos de la desensibilización es hacer que los mastocitos y los vasófilos sean inducidos a estas vías inhibitorias mediante dosis pequeñas que van incrementando del antígeno. De esta manera desactivamos la transducción de señales y la liberación de mediadores al dividir las dosis y administrarlos en un tiempo suficiente podemos inhibir la liberación aguda de beta examinidasa que es una molécula que está relacionada con la degranulación de los gránulos del mastocito. ¿A quién voy a desensibilizar? Bueno, primero que nada la desensibilización es una forma segura de administrar la medicación y me va a proporcionar una tolerancia temporal a los fármacos a los que los pacientes han presentado alguna reacción inmediata incluida la anafilaxia o alguna reacción retardada no grave. Primero tengo que estratificar a mi paciente bajo riesgo o alto riesgo si mi paciente tuvo un brown 1 o 2 si tiene pruebas negativas no tiene comorbilidades no utiliza beta bloqueadores o yecas y no está embarazado sería bajo riesgo es decir lo puedo hacer sin tener como mucha preocupación de que me vaya a hacer una reacción durante la desensibilización sin embargo si mi paciente tuvo un brown 3 tiene pruebas cutanías positivas tiene comorbilidades mastocitosis fibrosis quística problemas coronarios usa beta bloqueadores yecas o está embarazada más probable que si me vaya a hacer una reacción contraindicaciones como les dije las scars no se puede se tiene que cambiar el medicamento las reacciones de inmunotoxicidad son tipo 2 o por ejemplo las vasculitis o hipersensibilidad tipo 3 donde se agrega la enfermedad por el suero y nuevamente volvemos a ver este esquema para ver cuáles si se desensibilizan y cuáles no si yo tengo una tipo 1 ya sea IgE o no IgE si lo desensibilizo si tengo liberación de citoquinas lo puedo desensibilizar existe la posibilidad si es mixto también las de complemento no se desensibilizan y las reacciones retardadas dependiendo únicamente voy a excluir las scars si es un exantema máculo popular lo puedo desensibilizar ¿cómo prosigo? ¿mi paciente ya hizo la reacción? tengo en un mundo tópico la posibilidad de realizarle tritaza 30 minutos antes de la reacción para verificar si esta se elevó le hago pruebas cutrañas 4 a 6 semanas después en caso de que no las tenga disponible le podría hacer una prueba de activación de vasófilos y si no tengo una alternativa paso a la desensibilización nuevamente este sería en caso de que yo no tenga una medicación alternativa lo estratifico según vimos si es de bajo riesgo puedo hacer una prueba de provocación de medicamento esto sobre todo para estar completamente seguro de que mi paciente si es hipersensible para no someterlo a una desensibilización innecesaria si esta está negativa puedo seguirle administrando el medicamento al paciente pero si la prueba está positiva lo desensibilizo de igual manera si mi paciente es de alto riesgo tiene todos estos factores lo desensibilizo ahora espero que no se confunden aquí dice siempre realizar desensibilización en problemas en pacientes con pruebas cutáneas positivas no quiere decir que a uno con pruebas cutáneas negativas no lo voy a desensibilizar pero estos van a ser los más importantes porque son los que tienen mayor riesgo de anafilaxia pero también tengo otros candidatos pacientes con liberación de citocinas reacciones mixtas o reacciones de tipo 4 necesitaría premedicar a mi paciente para la desensibilización es un protocolo es necesario antihistamínico si mi paciente hizo síntomas cutáneos aspirina con montelucas para prevenir broncoespasmo el uso de esteroides aines o opioides si tiene síntomas sistémicos como escalofríos fiebre y dolor y hay algunos pequeños casos donde se ha administrado incluso el omalizumab y si a pesar de la premedicación mi paciente tiene reacciones pues claro que puede pasar que voy a hacer que es lo que nos pasa aquí bueno que nos ha llegado a pasar lo primero si les hablan y el paciente está presentando una reacción que es lo que voy a hacer primeramente pausar la desensibilización y tratar los síntomas de mi paciente de igual manera si tomo prurito urticaria antihistamínico si tuvo broncoespasmo esteroide oxígeno montelucas si tuvo broncoespasmo también le puedo dar bueno lo mismo si tuvo flushing puedo utilizar la aspirina si tiene fiebre puedo utilizar el paracetamol si tuvo hipotensión la epinefrina el uso de líquidos intravenosos y bueno si se resuelve el 80% de los síntomas mi paciente yo puedo reiniciar la infusión de la desensibilización si no resolvieron pues tengo que parar ahí y si las reacciones persisten puedo evaluar si le bajo la velocidad de infusión o reduzco la dosis que le estoy administrando a mi paciente como conclusiones este es un cuadrito donde viene absolutamente todo lo que tenemos que saber cuáles son los principales medicamentos paclitaxel docetaxel carboplatino cisplatino oxaliplatino esparginasa y tenipósido los que se van a presentar con más frecuencia carboplatino en un 8 a 46% el asparginasa en un 6 a 43% principalmente los causantes de la reacción van a ser los vehículos el polietilenglicol el polisorbato y el cremofor cuáles son las reacciones cruzadas que tengo que tener en cuenta en mi paciente para recomendar un medicamento alternativo y cuáles serían las posibilidades terapéuticas que yo le pudiera ofrecer a mi paciente para finalizar como conclusiones personales la alergia a medicamentos es un problema de salud creciente que ha incrementado en las últimas décadas y va a afectar tanto a niños como a adultos aquí es muy importante porque el cáncer es la enfermedad con mayor mortalidad a nivel mundial y resulta imperativo que nosotros como alergólogos tengamos un posicionamiento ante la hipersensibilidad de quimioterapéuticos este es un mapa de la incidencia de cáncer en el mundo todos aquí tenemos familiares amigos que lo han tenido por lo tanto es uno de los temas más importantes que tenemos que dominar hacer un diagnóstico correcto al reconocer los síntomas atípicos de anafilaxia nos va a permitir implementar una terapia optimizada y ofrecer un buen tratamiento alternativo para mi paciente y por último que me parece muy importante es que los médicos oncólogos hematólogos y pediatras deben adquirir esta competencia para poder detectar de forma oportuna cuáles son las reacciones de hipersensibilidad más comunes a la quimioterapia para que de esta manera podamos trabajar junto con ellos y eso sería todo por mi parte muchas gracias 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 gracias